Hola Deltayanos, bienvenidos al último vídeo de 21 Pilots y esta vez vamos a aclarar quién es Nico, quiénes son los banditos y dónde es Trench. La banda nos dio tres meses para investigar todo lo que pudiéramos investigar en DimaInfo.org y después de esos tres meses subió su primer vídeo, el de Jumpsuit. En este vídeo vemos cómo Tyler se encuentra sobre un coche que acababa de explotar y podríamos suponer que es el vídeo pasado. Nos está diciendo que habíamos estado dormidos, es hora de despertar y en eso el coche se enciende llamas otra vez. Los vídeos a partir de ahorita van a empezar a contar una historia, pero todo el mundo cree que la historia va de la siguiente manera. Tyler va camino a Dima en el coche, este explota, logra escapar y empieza a caminar hacia Trench, en donde ve a los bandidos pero no sabe cómo llegar a ellos. En eso se aparece Nico y lo recaptura. Una vez más lo llevan a Dima. En Dima tiene la misma flor que tenía cuando Nico lo capturó. Decide que quiere escapar, guarda sus cosas, se encuentra a los banditos y escapa de Dima. Después los banditos por fin lo llevan a Trench y al final Nico se lo lleva otra vez. Pero un año después, yo creo que estos vídeos no están en orden cronológico. Nos los pusieron en un orden que pareciera, que nos puede engañar como si fuera el orden cronológico, pero hay que fijarnos en varias cosas. Uno, las flores. Dos, el pelo. Y tres, la ropa. La historia empieza con Nico and the Niners. Aquí vemos Dima por primera vez y vemos cómo Tyler guarda una flor amarilla en un cajón donde tenía más flores amarillas. También vemos cómo Tyler empieza a guardar los icónicos lentes y la camisa floreada como si estuviera listo para irse. Hasta que se encuentra con los bandidos que traen antorchas y parece que Tyler se asusta. Podemos encontrar referencias otra vez en la misma canción que hemos dado Hable y Hable todo este tiempo, la del primer disco que se llama A Car, A Torch, A Death. The demon sat there waiting on her porch. It was a little dark so we held a makeshift torch. Pareciera que está como tan metido en este mundo de Dima que cree que son malos. Hasta que Josh se quita el paliacate y hacen el icónico saludo secreto. Aquí le dan una chamarra y empiezan a tocar igual que pasó en Hiddens. Un dato curioso, si ponemos esta misma parte en reversa, la voz más grave dice algo. Más adelante en el video también podemos ver cómo los obispos están haciendo algún tipo de ritual con la luz. Recuerden que habíamos platicado en el video de Ride que algo pasaba con la luz. Primero estaban haciendo la misma pose que Simón en la foto que vimos en el episodio pasado. Y segundo, la luz les molestaba porque tal vez tengan algo que ver con Nico and the Niners y estos rituales con la luz. Aquí voy a especular cañoncísimo y si escuchamos la canción de Bandito dice lo siguiente. Lo que yo entiendo es que los obispos están manipulando el vidrio para hacer las luces neón así como manipulan sus mentes. Por último, el video termina cuando unos niños encuentran la chamara de Tyler y la batería de Josh y los obispos se acercan como dándose cuenta que ya había escapado. Después de esto, justo cuando van a salir, colocan las cintas amarillas sobre la camisa como gris negra que ya traía, que es como el uniforme que usaba en Dima. El siguiente capítulo de la historia es Levitate. Aquí vemos como los banditos llevan a Tyler hacia Trench, el lugar donde viven los bandidos, y aparte trae la misma camisa negra que traía en el video pasado. Lo rapan igual que en Car Radio y por primera vez vemos la chamarra de camuflaje verde. Bailan y cantan toda la noche hasta que la música se acaba. Y Tyler ya nos había contado qué pasaba cuando el silencio llegaba a su vida. Lo curioso es que uno de los banditos dice en una voz más grave, como si fuera Blurryface. El cuello de Tyler se vuelve a pintar de negro y aquí acaba el video. En este orden, el único que nos quedaría sería Jumpsuit, pero yo creo que este no es el siguiente capítulo de la historia. El siguiente capítulo de la historia nos regresa hasta Heavy Dirty Soul y déjenme explicarles por qué. Para empezar, Tyler está rapado igual que como lo vimos en el video pasado. Recuerdan que en la primera parte hablamos de que Josh tenía el pelo rojo y casualmente en Heavy Dirty Soul ya lo tenía amarillo. Es porque ahora está con los bandidos y quiere rescatar a Tyler que se lo llevan a Dima. Al final el coche explota y ahora sí nos vamos a Jumpsuit. Tyler está rapado con la ropa de Dima y encima del coche que acaba de explotar. Nos dice que estábamos dormidos. Lo que no nos concuerda es que en la escena que sigue, Tyler tiene el pelo largo y mientras cierra los ojos nos dice lo siguiente. Es como si se sintiera mal de no estar en Dima y necesitara tener el overall que habíamos visto en Hidden para poder sentirse seguro. Porque recuerdan que habíamos hablado que la rutina los hacía sentir como seguros dentro de Dima. Mientras están controlados por los obispos. En eso, Nico se aparece, lo toma del cuello y se le pinta otra vez como a Blurryface. Y ahora la pregunta es ¿Quién es Nico? Por la pintura negra podemos pensar que está relacionado con Blurryface. Desde mi punto de vista, Nico es todo el conjunto de las cosas que hacen insegura a Tyler. Cuando Nico aparece, Tyler se convierte en Blurryface. O sea, la persona insegura. El Tyler inseguro. Continuando con el video, el cuello de Tyler se pone totalmente negro igual que pasaba con Blurryface. Hasta que ve unas gerberas igual a las que tenía en el cajón de Nico en The Niners. Mi idea de esta situación es que cada vez que Tyler intenta escapar, por alguna razón las gerberas aparecen. Entonces cuando se lo llevan, toma una gerbera y la vuelve a poner en el cajón. Por eso tenía varias. Eran como sus diferentes intentos de escapar de Dima, los cuales nunca habían sido exitosos. En eso, como que Tyler recapacita, voltea hacia arriba y ve como los bandidos le echan pétalos amarillos. Estos pétalos son de gerberas. Las gerberas simbolizan lo inocente y la belleza, pero también simbolizan la amistad sincera. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que está pasando es que Josh le está regalando gerberas. Como diciéndole, te estoy regalando mi amistad para que salgas de este momento oscuro por el que estás pasando. Cuando Josh le recuerda sobre su amistad y cómo siempre ha estado ahí, Tyler se le prende el chip y empieza a correr para escapar de sus miedos. O sea, de Nico. Después Nico lo captura y se lo lleva como ya lo habíamos visto. La cosa es que el video no acaba ahí. El video regresa al principio, abre la cajuela, saca la chamarra que le habían dado cuando estaba en Trench, cierra la cajuela, la música se apaga, se pone la chamarra y empieza a caminar. Lo que yo creo que pasó aquí es que nos estaba contando un sueño que había tenido. O sea, él ya había escapado de Dima y su sueño era que regresaba Nico por él. Hasta aquí llega la historia de Trench, los bandidos, Nico y todo esto. Hay dos videos más que no continúan o pareciera que no continúan la línea de esta historia. Sin embargo, tienen mucho que ver. El primero fue My Blood. En My Blood vemos como hay dos personas, una que es como tímida, una que es como un poco más aguerrida, la cual como que siempre defiende al tímido. Pero al final del video termina como en Fight Club. El aguerrido desaparece y se queda el tímido. Y esto es lo que le pasaba con Blurryface. Al final había como una metamorfosis entre él cuando entraba Blurryface y cuando salía Blurryface. Y por último, el video más reciente es el de Chlorine. En este video nos cuenta un poco sobre su proceso creativo. Lo que nos quiere decir es que el cloro son como sus inseguridades, las cuales alimentan este proceso creativo. Al principio del video vemos a Tyler y a Josh reflejados en el agua como que sucia, usando los mismos trajes que usaban en el pasado. Estos trajes como de esqueleto. Como diciéndonos, esto es lo que queda del pasado. O sea, este poco de agua vamos a intentar rellenarla. Y por eso, con una manguera, intentan poner como si fuera más contenido. Poner más música. Cuando de repente, casualmente también, de una puerta de un coche, sale un monito. Que ahora lo conocemos como Ned. Este monito como que sale y entra, sale y entra. Como si se quisiera meter a la alberca, pero no lo convencen. Y se regresa. También vemos como Tyler toma de un vaso de unicel. Lo que podemos suponer es que es el cloro. Este cloro, que es un químico, como habíamos escuchado, son sus inseguridades, las cuales usa para el proceso creativo, que es intentar llenar esta alberca. Al final consiguen un tambo gigante de cloro, lo avientan en la alberca y en eso sale Ned, como que se quiere aventar, se regresa como si no lo hubiera logrado. Toma vuelo y se echa un clavado y nada, muy feliz en esta alberca. Mi interpretación es que Tyler necesita el cloro, que es sus inseguridades, sus miedos, para poder crear su música, que es la alberca. Y que los fans, que es Ned, se puedan meter en ella y les guste lo que está haciendo. O sea que sin el cloro, los fans no conectan con él. Al final vemos que la alberca está vacía, Tyler y Ned están ahí sentados juntos. Le enseña del vaso, o sea le dice si quieres del vaso, como que lo huele y se hace como una cara como de preocupación. Esto al final lo que representa es lo tóxico que resulta para Tyler crear un nuevo álbum. Y con esto concluimos el universo de 21 Pilots. Llevan construyendo esto más de 10 años y nosotros los fans no nos habíamos dado cuenta. Cuando apareció Blurryface como que dijimos, ah ok, como que ya está teniendo una línea este disco. Como que antes sabíamos de qué se trataba, pero no era como una película, ya saben. No era como una historia, un universo, un mundo. Nada más era un personaje aislado. Pero cuando llegamos a Trench nos damos cuenta que, uno, hay referencias de esto desde el primer disco. Dos, Blurryface no era un personaje aislado que se creó en ese momento. Blurryface fue un ingrediente más de la historia que en su momento no conocíamos. O sea, de verdad está así impresionante. Si antes me gustaba 21 Pilots, ahora me gusta muchísimo más. He ido a dos conciertos. Corona Capital y uno en el Foro Sol. Y estoy súper listo para el siguiente concierto. Obviamente vamos a ir al Bandito Tour. Si ustedes también van, por favor comenten ahí abajo y nos vemos en el Bandito Tour. También comentenme qué opinan. ¿Creen que me la volé? ¿Creen que está acertado? ¿En qué me equivoqué? Que comenten, quiero tener como la discusión porque al final la banda jamás cuenta sobre esa historia. Todo es la interpretación de los fans. Ahí estaré contestando en los comentarios y debatiendo sobre esto porque seguro, o sea, estoy seguro que cada quien lo interprete de manera diferente. Recuerden que allá abajo le dejo las redes sociales, los demás canales, especiales de los vlogs. Porque obviamente en los vlogs vamos a hacer el vlog cuando vayamos al concierto de 21 Pilots. Así es que no se lo pueden perder. Acá encuentran el video siguiente y anterior. Y al final podrán encontrar el detrás de escenas. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Soy Delta. Bye. Con esto que yo les estaba contando, que es como la cinta gris, esta que se llama duct tape, no sé cómo se diga en español, como si fuera como para tuberías, porque es como, ¿saben qué es como telita? Pero tiene como también pegamento y plástico, o sea, como que tiene hilos, no sé, pero esta la venden en el super.